Espera, cierra persianas allá afuera, los nueve influencias van obteniendo cambios Según nuevas posturas, víctimas de continuas cadenas alimenticias de ventes vanas No los entiendo aunque es muy claro, no hay nadie a quien le importe nada Personas idealistas marquen conveniencia propia Mas no existen actos que respalden sus palabras Y creen que es necesario permiso para pensar lo que hoy pienso Su consentimiento para sentir lo que siento Reludio, mi biografía recito, en este vaso este reflejo Miro en lo que me he convertido, el mundo miso escéptico junto al humano más pedante cuando escribo He roto todo estereotipo, he cambiado su prejuicio de lucro Terminando en un concepto pulcro, macrocosmo como militro grupo Claro que es para jactarse, darle el valor que cada cosa merece No confiarse, que sé que el más verdadero miente, el más leal traiciona Pude ver el contraste al margen donde llega el hombre por ser incentivo Que un impulso puede cambiar su rumbo lectivo Vivo aislado entre patrones variables de una enfermedad Y situaciones en las cuales los sueños e ilusiones se enmarañan Entre sábanas, ataques de ansias Entre sábanas, ataques de ansias Rap mi diosincrasia, por eso es que tanto vale Y no me mido, pues es notable En rap mi diosincrasia, por eso es que tanto vale Y no me mido, pues es notable Me permití ser desafiado, manipulé la balanza Mi similitud entre lo tenido y lo perdido Lo he intentado, lo he conseguido Tan fácil me fue buscar, como tan fácil lo encontrar Dudar de todo lo que yo mismo lo he visto Desfogar el corazón, dando rienda sobre toda pasión Entre creación y creación, mi saciedad y el nazisismo Al fin de todo cambia tu entorno Por si o por no lo hago, por encima de todo macrocosmo A pesar que a mi me torture locura Mi cordura se refleja entre cualquier bruma En una corazonada convertida en taquicardia Orquídea que ha de marchitar costumbre de otro verso que jamás se escribe En rap mi diosincrasia, por eso es que tanto vale Y no me mido, pues es notable En rap mi diosincrasia, por eso es que tanto vale Y no me mido, pues es notable Mi cordura se refleja ante cualquier bruma En una corazonada convertida en taquicardia Orquídea que ha de marchitar costumbre de otro verso que jamás se escribe Otro verso que jamás se escribe Otro verso que jamás se escribe